Hoy se llama Neonatología, es el capítulo del curso de Pediatría. Durante estas tres clases, que en realidad las he puesto como si fuese toda una historia continua, a la mitad hacemos una pausa y después seguimos. Tiene muchas imágenes, las clases se las voy a dejar para que no apunten tanto. Cuando haya algo que sea para el examen, se los voy a decir esto, refuércenlo porque esto va a venir en el examen. En el examen, las preguntas que envío siempre son de sentido común y de racionamiento, no tanto de memoria. Así que procuren seguir la evolución de la clase porque una cosa se engrana con la otra. Entonces, según el syllabus tenemos que hablar de perinatología, o sea, todo lo que envuelve el preparto, el parto y el posterior periodo, que es el periodo neonatal, que son los siguientes 28 días. Todo lo que significa crecimiento y desarrollo, vamos a diferenciar lo que es crecer y lo que es desarrollar. Y finalmente, aspectos diversos sobre la historia clínica de racion nacido. La gran diferencia en este curso frente a todos los demás que han llevado y seguirán llevando en su carrera de medicina, es que cuando tú tratas con un recién nacido, su vida acaba de empezar. A veces hace un minuto, a veces hace una hora o hace un día. Quiere decir que los antecedentes del recién nacido son fundamentalmente los antecedentes de la mamá. Entonces, difiere mucho. Y difiere tanto el curso de neonatología como el resto de cursos, en el sentido de que tú en un consultorio de medicina interna, por ejemplo, jamás vas a tener tanta diversidad como tener pacientes de 50 kilos y de 600 kilos. En cambio aquí puedes tener niños de 400 gramos y de 5 kilos, ambos recién nacidos. O con patologías que van a diferir notablemente de acuerdo a la maduración de las estructuras corporales, por ejemplo, a la maduración del pulmón. Niños que nacen sin siquiera poder ver, o niños que nacen con los párpados fusionados, que te van a dar toda una gama de posibilidades y de diversidades entre los pacientes que puedas tener al frente. Y tener estos conceptos previos sobre lo que significa edad gestacional, lo que significa ser prematuro o pequeño para la edad gestacional, te van a dar una visión más amplia del diagnóstico y de todo el escenario clínico de los recién nacidos. En esta diapositiva les pongo algunas referencias bibliográficas que podrían consultar en la parte superior algunos libros. Me dicen que no hay delegado, lo cual también me parece absurdo, que el primer día de clases no hay un delegado. Así que, ¿cuál es tu nombre? Yo sé que no eres delegado, pero en mis siguientes tres días voy a tener que trabajar con la misma persona, no con el delegado oficial. Voy a trabajar contigo estos tres días y te voy a dar algunos libros para que los compartas con quien quieras. Y algunos papers que necesiten me avisan. Al final de la clase también les dejo mi correo si quieren información bibliográfica me pasan, pero todo dirigido a través de la delegada. Pues ahí tienen algunos libros. El libro que quizás se va a adecuar más al pregrado y a Latinoamérica es el libro de José Luis Tapia, que es el tercero. Se llama Neonatología, de Editorial Mediterráneo, es un libro fantástico. Es de la Universidad Católica de Chile. José Luis Tapia es una eminencia en Neonatología Mundial, es chileno. Viene al Perú una o dos veces al año y tuve la oportunidad de ser su estudiante. Así que se los recomiendo mucho. Lamentablemente la encuentran en Amazonas a 20 soles, creo. Lo digo lamentablemente porque deberíamos comprarle su libro, ¿no? Pero bueno, no debí decir eso, pero en fin, van a poder comprarlo y leerlo. Ahí está prácticamente todo el curso, y en castellano, y para nuestra realidad. Así que, bueno, señor. Y las revistas que pueden revisar también, el UpToDate te da muchas cosas importantísimas de actualidad. New Reviews es una de las revistas más importantes en Neonatología. Pediatrics, que la mayoría de artículos estaban libres, no necesitas un password. Y New England Urban, ni qué decirlo, ¿no? También encuentras muy buenos artículos neonatales. Más no, porque esto es pregrado. Hay muchas otras cosas para el subespecialista que no lo necesitan ustedes. Pero con esto, es mucho más de lo que podrían necesitar. Pero ya le dije cuál es el libro que les puede servir como Biblia para este curso. Entonces, no, dedíquense a escuchar, no estén apuntando tanto, ya veo que hay cámaras por todos lados, así que no tienen que estar apuntando. Yo soy exalumno de la facultad, esta misma. Yo terminé el colegio en 1988. Creo que ninguno de ustedes había nacido. Y soy de la promoción 89. Me gradué en el 96. Así que, sé lo que más o menos significa graduarse en esta facultad. He tenido la oportunidad de trabajar en un montón de lugares en diferentes países y en realidad, todo lo que he ido aprendiendo sobre medicina, en este caso, en dermatología, cambió cuando hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar en la China, donde los chinos de hace 5.000 años consideran mediocre al médico que cura. Porque el médico, más allá de curar, o antes que curar, debería prevenir la enfermedad. Y no solamente lo decían los chinos de hace 5.000 años, sino también Hipócrates, como 500 años antes de Cristo, que el médico tiene cuatro obligaciones, siendo la primera de ellas que jamás debía inquietar, no asustar a la gente. Y muchas veces el médico asusta. Desde que ya entra con una mala noticia en la cara, ya te asustó, ya te enfermó más que el diagnóstico que seguramente te iba a dar. Siempre aliviar, a veces curar, pero en toda ocasión consolar y acompañar. Lo bueno de este curso es que se hace fácil prevenir, porque el niño que vas a tratar acaba de nacer. Y puedes trabajar en su nutrición, puedes trabajar en su actividad física, puedes trabajar en sus estilos de vida, hacia adelante. Esa es una de las cosas que más me gusta en mi especialidad, porque además me de neonatólogo, también soy pediatra, entonces yo veo a mis pacientes 14 años. Y me permite irlos formando desde antes que nazcan, porque la idea es que el neonatólogo tenga consultas prenatales y conocer a las familias antes de que nazcan sus hijos. La leche materna es lo mejor, es indiscutiblemente el mejor alimento que un niño puede recibir en los primeros seis meses de vida de manera exclusiva. el ser humano lacta solamente leche materna seis meses, o sea, de manera exclusiva, y a partir del sexto mes comienza a comer alimentos sólidos y sigue con la leche materna, hasta algún momento en que deja de tomar leche. ¿Alguien me puede decir cuál es el momento en que el ser humano debería de parar la lactancia? el del polo rojo al año dos años cuando el niño deja de cinco años hay niños que lactan cinco o siete años cuando dos años levanten la mano a los que toman leche vamos, levanten estoy seguro que todos todos levanten la mano a los que no toman leche entonces medio salón toma leche significa que la pregunta que les acabo de decir supongo que tienen veintitrés, veinticuatro, ¿no? es veintitrés, veinticuatro años entonces el ser humano es el único mamífero que lacta toda su vida y que se toma la leche de otro mamífero porque yo no creo que los que han levantado la mano que toman leche toman leche materna toman leche de vaca alguien toma leche de cabra alguien toma leches vegetales levante la mano a los que toman leches vegetales ya, no son leche son líquidos vegetales pero no son leche no existe leche vegetal la leche es de los mamíferos el ser humano debe lactar de su madre por dos años y nunca más tomar leche no es necesario tampoco es necesario tomarnos la leche de otro mamífero es absurdo ahí tienen una vaca una cabra un camello y un pomo una lata de leche en polvo entonces ahora en este curso van a haber muchas latas de fórmula las fórmulas son leches mal llamadas maternizadas o sea la leche de otro mamífero la maternizan significa la van a tratar de convertir a una composición parecida a la composición de la leche materna entonces ustedes ven mil marcas en los supermercados en las farmacias entonces les voy de esta imagen les voy a hacer dos preguntas porque quiero saber más o menos en que terreno estoy la primera pregunta esas fórmulas que ustedes ven de esas marcas como NANI o PANIL o PANIL o PANIL o PANIL o PANIL bla 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 ¿de dónde salen? número uno ¿salen de la vaca? número dos ¿salen de la cabra? ¿salen del camello? ¿o es un polvo sintetizado en laboratorio? levanten la mano los que piensan que las fórmulas infantiles salen de la vaca una sola persona lo piensa levanten la mano los que piensan que sale de la cabra nadie levanten la mano los que piensan que sale del camello otra persona solamente han opinado tres hasta ahora así que supongo que el resto piensa que es un polvo sintetizado en laboratorio levanten la mano los que piensan que es un polvo sintetizado en laboratorio todos los demás muy bien siguiente pregunta de esos tres mamíferos que están ahí la vaca la cabra y el camello ¿cuál de esas tres leches piensan que es más compatible inmunocompatible con la leche materna humana? levanten la mano los que piensan que es la vaca ya más o menos un 20% levanten la mano los que piensan que es la cabra otro 20% y levanten la mano los que piensan que es el camello una sola persona la leche más inmunocompatible con la leche con la leche del ser humano de todos los mamíferos del planeta tierra es el camello ¿me dan leche de camello? existe existe industria láctea del camello no es una broma las fórmulas infantiles deberían ser del camello y no de la vaca pero no es negocio porque los camellos no viven en todo el planeta no puedes cuando trajeron hace unos años a la huacachina cuatro camellos se murieron todos es carísimo tener camellos como ganadería no tiene suficiente producción en segundo lugar está la cabra y en último lugar está la vaca pero la vaca es más manejable desde el punto de vista industrial puedes tener miles de vacas y producir galones de galones de galones todo el año a expensas de tener vacas con mamas hipertrofiadas y con antibióticos toda su vida para no hacer mastitis y lo que están tomando son leches con antibióticos y con hormonas y lo que hacen es aumentar la resistencia bacteriana a los antibióticos y la primera causa de resistencia bacteriana no es la automedicación o la mala indicación de antibióticos es el consumo de leche de vaca y de pollos porque el pollo es criado con antibióticos para poderlos armatar a los tres meses y hormonas también igual que las vacas entonces por eso que las leches de ganadería donde las vacas están libres y que no dan de lactar todo el año y por periodos más cortos se les permite descansar y en campos abiertos pastizales son carísimas pero eso es lo que deberían tomar si es que van a tomar leche de vaca ya no deberían tomar leche pero la leche del camello es la más inmuno compatible con el ser humano y es muy muy nutritiva tanto así que hay muchos estudios que demuestran que los niños con autismo tienen una mejor evolución cuando se introduce la leche del camello por la cantidad de ácidos grasos importantísimos para el desarrollo neurológico cada vez salen más estudios en relación con la leche del camello pero es carísima jamás va a haber una industria la industria de las fórmulas lácteas en Estados Unidos maneja 66 billones de dólares por eso es que jamás van a tener disminución del bombardeo publicitario entonces ¿qué es la neonatología? la neonatología es un capítulo de la pediatría que se encarga del estudio del recién nacido antes durante y después del nacimiento usualmente en los primeros 28 días de vida pero si un niño nace antes de tiempo ahora vamos a ver qué significa nacer antes de tiempo lo vas a seguir todo el tiempo que sea necesario todo neonatólogo es pediatra significa que todo neonatólogo puede hacer recibimiento al recién nacido hasta que tenga 14 años así que si bien es cierto la neonatología comprende los primeros 28 días de vida dependerá también de qué niño estás tratando a lo largo de la historia los conceptos sobre la medicina y específicamente en este caso sobre los recién nacidos la neonatología y la lactancia han cambiado de manera muy muy impresionante aquí les pongo un pequeño texto de un libro que sería bueno que se lo compren escrito por un suizo Johann Jakob von Schudi él estuvo en nuestro país entre 1838 y 1842 hace mucho tiempo como 170 años atrás recorrió todo el país y todo lo escribió en unos papeles y estos manuscritos durmieron más un siglo y a fines del siglo pasado la universidad católica y la embajada suiza editaron un libro que se llamó así el Perú y él ahí escribe todo lo que había en nuestro país sobre todo en Lima escribió mucho sobre estos años del siglo XIX pero antes de eso alguien me puede decir quién aburrió la esclavitud en nuestro país Ramón Castilla en el siglo XIX ¿qué año? 1854 1854 se abolió la esclavitud en el país hacia atrás era ético moral y legal la esclavitud entonces ¿qué observó este suizo? que en el Perú específicamente en Lima las familias con más dinero no daban de lactar porque se creía que dar de lactar debilitaba ¿y por qué debilitaba? ¿saben cuántas calorías tiene un litro de leche materna? ¿cuántas calorías crees que tiene un litro de leche materna? lanzan un número fuerte 37 no te entiendo grita 700 calorías ¿tú qué opinas que estás filmando todo? 900 calorías aquí en la camarógrafa está filmando 700 600 670 calorías tiene un litro de leche materna eso significa que una mujer que está dando de lactar y su bebé de un mes ya se toma un litro al día parte de lo que come quizás la mitad de lo que come se va en ese litro de leche materna y si no come bien y estamos hablando del siglo XIX se va a debilitar ¿y qué pasa si tú te debilitas y trabajas todo el día y no duermes bien? o sea eres puérpera podrías empezar a toser y estamos temprano antes de que se establezcan los antibióticos en 1882 por la asociación o sea Robert Koch el alemán descubrió que había microorganismos que producían infecciones antes de él nadie sabía pensaban que era un desequilibrio de los humores entonces simplemente era te debilitas toses te mueres ahora sabemos que te debilitas te infectas con el vacilo tuberculosis como en esa época no había antibióticos te morías los antibióticos aparecieron en 1947 cuando la medicina salió a la venta libre entonces antes te morías entonces decían no des de lactar porque es peligroso y ¿qué hacían? no se iban al supermercado a comprar una lata de leche se iban al periódico a buscar venta de seres humanos y se compraba una esclava para que le dé la cara al bebé y esa mujer que le da de lactar a tu hijo se llamó ama de leche pero si comprabas una esclava para que cría a tu hijo de un año o más se llamaba ama seca seca porque ya no tenía leche entonces se vendían dos tipos de esclavas para que amamanten y para que críen a tus hijos y eso que parece tan irracional en esa época lo encuentras en esto es un anuncio del comercio del siglo XIX antes de la evolución de la esclavitud donde alguien quiere comprar y lo pone lo publica para que le vendan una esclava que debe lactar a sus hijos y encuentran muchas muchas otras publicidades comerciales en los diarios donde ahí venden una mujer que acaba de parir con abundante leche excelente lavandera y planchadora con principios de cocina joven sana y sin tachas y muy humilde y la segunda mujer es vendida como ama seca porque dice que tiene como 20 años y una cría de 11 meses se dan cuenta de los términos tan despectivos porque se consideraban que no eran seres humanos como los los esclavizantes por eso dicen una cría ni siquiera les importa la edad como de 20 años si les importa la procedencia sin tachas muy fiel y humilde no ha conocido más amo que la actual como si vendieras un auto y pones único duelo esto era terrible pero era moral ético y legal entonces la gente compraba esclavas para que den de lactar encuentras un montón de avisos sobre eso no tan atrás como el siglo XIX sino el siglo XX miren esta publicidad de una bebida cola donde la marca de esta gaseosa en los años 50 dice se preguntan que tan temprano es muy temprano para iniciar una bebida cola en tus hijos ahora eso sería tonto irracional darle coca cola a un niño de un año o de seis meses nadie varía pero aquí tenías hasta la libertad de publicarlo en revistas y en televisión y ellos mismos se responden que tan temprano es temprano perdón nunca nunca tan temprano estudios de laboratorio en los últimos años han probado que los niños que inician tomando unas horas durante los tempranos años en periodo formativo de la infancia o sea el primer año de vida van a tener una mejor oportunidad de ganar aceptación y cansar en el periodo incómodo de la adolescencia o sea si tú le das a tu hijo de seis, ocho meses coca cola cuando llegue a la adolescencia va a ser un hit con sus amigos entonces hazte un favor hazle el favor a tu hijo e inicia en un estricto régimen de sodas azucaradas y carbonatadas ahora mismo para asegurarle la felicidad de por vida años 50 no ha pasado tanto tiempo y no es la única marca todas las marcas publicitaban lo mismo estos se sienten orgullosos de que este niño de 11 meses no es su cliente más joven hay más jóvenes dicen este pequeño hombre de 11 meses no es nuestro cliente más joven se ven apestan puro que ellos se sienten orgullosos de que a pesar de que en estas épocas no era una obligación poner la composición de la bebida en la parte posterior en la etiqueta posterior ellos si lo ponen por lo que consideran que serenar es muy puro entonces le dicen a la mamá cuando tu bebé llegue a la etapa del toddler o sea cuando que empiece en el año de edad el toddler es el niño que está empezando a caminar que ya tiene autonomía de movimiento o sea el año y que ese primer año de desarrollo donde aprendió a controlar el cuello a sentarse a gatear a posar las primeras palabras etc ya llegó al año y ahora comienza a desarrollar habilidades motoras gruesas cuando llegues a esa etapa con tu hijo mezcla 7up y leche en partes iguales vean las letras amarillas porque es una combinación maravillosa que funciona haz de 7up tu bebida familiar entonces otra publicidad de los años 50 totalmente absurda nos vamos a la época mucho más antigua en Esparta donde si bien es cierto la selección natural hace que los más fuertes sobrevivan la medicina actual hace que todos sobrevivamos y que un niño de 800 gramos no se muera pero en Esparta la selección natural fue presionada aún más y se convirtió en una selección hecha por el hombre y todo niño que nacía defectuoso o con bajo peso o antes de tiempo o cualquier anomalía era asesinado y era lanzado desde la montaña Tarietos para lograr una raza fuerte y resistente y los niños entonces estaban con sus padres hasta los 7 años y de ahí el Estado se llevaba a tu hijo y los llevaba a comunidades del país del Estado donde personas encargadas se encargaban de quitarles los miedos infantiles los temores nocturnos los engendimientos y convertirlos en seres entre comillas más duros más fuertes y separarlos en dos para el ejército o para labores intelectuales entonces la infancia de los niños fue realmente dura en estas épocas y se logró una raza físicamente muy fuerte porque todos los niños que nacían mal eran asesinados entonces ¿quién me puede decir lo que significa tasa de mortalidad infantil? esto lo tienen que haber aprendido al primer año en medicina tasa de mortalidad infantil ¿nadie? sextueño ¿qué significa tasa? no me digan lo que se usa para tomar café tasa ¿qué es tasa? ¿cómo? un índice nominador denominador ya está tasa de mortalidad infantil es muertos o democidas y se los voy a decir de forma muy simple para que no se olviden por cada mil niños que nazcan hoy ¿cuántos no celebrarán su primer cumpleaños? así de simple quiere decir por cada mil niños ¿cuántos mueren antes del año? la tasa de mortalidad infantil en el país Perú es 17 es terrible 17 por mil es muy alto porque en Chile es 5 porque en Europa es 1 o 0.8 pero en Perú se mueren 17 por mil ¿saben cuál era la tasa de mortalidad infantil en Europa en el siglo XIX en 1870 220 por mil y en Estados Unidos llegaba a 250 por mil en el siglo XIX esa era la selección natural del ser humano hasta hace siglo y medio significa que si tú tenías 4 hijos ibas a perder uno y eso era lo normal esa era la selección natural ahora nadie concebiría tener 4 hijos y aceptar que se te muera uno por selección natural porque ahora hay antibióticos porque ahora hay vacunas porque ahora hay mejor disposición de agua y cuidados sanitarios pero antes de todo eso los niños se morían por diarrea pregúntenle a sus abuelos y seguramente les van a contar que ellos o sus padres eran 6, 7 hermanos y perdieron uno a los 2 años o al año casi no hay familia que no tenga una historia sin pregunta era normal que se muera un niño desde rea al año año y medio era normal porque les digo la penicilina salió en 1947 tú te morías de cosas simples pero los espartanos sometieron la selección a unos rangos mucho más estrictos retrocedemos 5 o 6 años nada más y nos vamos a la China les conté que yo viví un tiempo en la China y si hay cosas muy lindas pero hay cosas horribles como el programa o la ley del hijo único si tienes más de dos hijos el Estado te castiga y los médicos que estaban en el hospital conmigo tenían un solo hijo y se morían de miedo de tener un segundo porque el Estado los iba a castigar con multas muy severas económicas entonces este caso que dio la vuelta al mundo una mamá salió embarazada por segunda vez y tuvo su parte con un baño el niño se pasó por el desagüe y se escapó y lo rescataron lo sacaron del desagüe afortunadamente el niño fue bien nunca se ubicó a la madre y en el hospital donde yo estaba había un niño abandonado de 18 meses porque la mamá también tuvo su segundo parto dio datos falsos y se escapó por este temor al Estado por tener un segundo hijo y ya no estamos hablando del siglo XIX ni del siglo XX siglo XXI entonces la neonatología si bien es cierto la medicina es antiquísima en la historia del ser humano y tenemos desde la medicina egipcia la medicina china la medicina en la cultura prehincáica la especialidad de neonatología es muy joven y empieza más o menos en 1870 porque antes era normal que un prematuro se muera la sobrevida de un niño menos de un kilo era cero la sobrevida de un niño de 1500 gramos dependiendo de la edad gestacional era bajísima nadie hacía nada no existían neonatólogos en el parto solamente estaba el obstetra y nadie más y el obstetra era quien atendía a la madre y al niño y si el niño estaba muy complicado se centraba en la madre y el niño infelicial entonces no se entendía lo que significaba nacer prematuro si un niño nacía pequeñito y obviamente por ser prematuro tenía dificultad respiratoria por inmodurez pulmonar este niño se le catalogaba como debilidad congénita estos niños eran concebidos como niños con falta de energía o que les faltaba vitalidad y se les dejaba fallecer los niños morían por síndrome de distrés respiratorio y se les daban mil diagnósticos como atelectasias congénitas etcétera la mortalidad llegaba a 20 por mil o sea uno por cada cinco y en algunos lugares llegaba a 240 o 250 por mil en muchos países europeos llegaba a 220 por mil pero ¿qué pasó? en Francia Francia y Alemania estaban siempre en disputa estaban cerca las guerras franco-crucianas y los franceses llegaron a una conclusión de que la única manera de vencer en las guerras era a través del fortalecimiento de las fuerzas armadas y número dos la revolución industrial y eso que significa no dejes que se mueran tus niños porque necesitas fuerza joven y esta mentalidad de tener obreros y soldados hizo que el Estado establezca una gran campaña para evitar que se mueran los niños y eso les generó número uno un programa muy fuerte de nutrición que lo vamos a hablar más adelante y el segundo ver la manera de que los recién nacidos sobrevivan entonces apareció este tipo Tarnier Stéphane un francés obstetra no era pediatra y en una visita al zoológico de París vio que a los pollos les ponían incubadoras y dijo si le estamos poniendo incubadoras a los pollos por qué no le ponemos incubadoras a los seres humanos y creó una incubadora con unas botellas de agua caliente que las cambiaba constantemente el Estado a través de este programa de evitar que se mueran los niños le dio dinero entonces él pudo disminuir del 66% al 38% la mortalidad de los niños entre 1200 y 2000 gramos vean que estamos hablando de 1200 a 2000 no estamos hablando de 600 o 700 gramos esos se murían eran considerados abortos entonces la mortalidad infantil en esa época más que verlo como un concepto de humanidad era un problema político más que humanitario hay que ganar las guerras y hay que tener obreros como fuera eso generó que los niños comiencen a sobrevivir y el primer paso para establecer la primera maternidad encargada de la sobrevida de los recién nacidos prematuros se fundó en París en 1870 y ahí tenemos estas incubadoras de Stéphane Tarnier que fueron la primera novedad en Alemania también ya se habían gozado algunas incubadoras que se llamaron Verme-Veme que eran similares también como teas de agua caliente en paralelo Francia y Alemania comenzaron a desarrollar incubadoras de diferente tipo quiere decir que en Francia criar hijos o tener hijos era un deber patriótico los obstetras entonces se comenzaron a centrar más en los recién nacidos y no solo en la madre y el municipio de París donó 40 mil francos para que se abra el primer servicio de maternidad porque antes todos los partos eran en casa y en 1893 comenzó a apoyarse el desarrollo de incubadoras en Francia en Alemania Estados Unidos también entró a esta carrera del desarrollo de las incubadoras entonces el primer de varias paternidades y se les llamó servicio de los débiles o sea de los que maturban en Leipzig Alemania Credé también comenzó a desarrollar incubadoras ahí lo tienen a Sikun France Credé vean que son como vasijas de doble pared y hablaremos después de lo que significa la termoregulación y los mecanismos de pérdida de calor y por qué los termos los coolers tienen doble pared la graduación de los prematuros el día que se iban de alta y en Estados Unidos el desarrollo de incubadoras se convirtió como ahora son los festivales de autos entonces las incubadoras eran vistas como naves espaciales como el avance de la ciencia tan tremendo que la gente iba a ver las unidades eran exposiciones y vean como había unas rejas para que la gente no toque a los niños era como un museo viviente entonces después vinieron las eléctricas con termostatos diferentes modelos comenzaron a avanzar mucho en las incubadoras por ejemplo esta maternidad en Francia es una foto histórica de 1900 no es igualito a nuestros hospitales dos de mayo pero para ellas es histórica esto es en Mississippi vean como las incubadoras gringas eran más modernas eran puestas en serie doble y vean estas barras estas de aquí eran los corredores para la visita y un vigilante para que no se acerquen entonces la gente hacía sus recorridas para ver las incubadoras y los niños que estaban creciendo ahí aquí por aquí caminaban entonces la evolución de la incubadora ha sido tremenda las incubadoras que tenemos ahora son odontísimas no sé en qué hospital les tocará hacer sus prácticas pero difieren mucho uno de otro hospital una buena incubadora cuesta como 15 mil dólares o sea más que un auto y lo triste es que rápidamente evolucionan y hay que irnos cambiando porque salen otra mejor y otra mejor y otra mejor pero son muy caras las incubadoras o un ventilador mecánico neonatal puede costar 40 mil 50 mil dólares entonces no todas las unidades neonatales de un país en desarrollo cumplen todas las normas pero igual se pelean entonces cuando hablamos de neonatología tenemos que hablar de edad gestacional y una gestación tiene popularmente nueve meses pero lo podríamos traducir en semanas y la gestación termina entre la semana 37 y 41 si tú naces antes de la semana 37 es prematuro y si cumples 42 semanas eres post término y luego del medio 37 y 41 con 6 días y 3 horas y 59 minutos es a término lo vamos a ver ahora en un gráfico entonces cuando una gestante llega el observante dice tiene tantas semanas que lo determinó ya sea por la ecografía o por la fecha última regla o por la dimensión del niño o por el test de positividad del embarazo etcétera y cuando nace el neonatólogo toma al niño y con diferentes scores que vamos a aprender ahora te dice este niño tiene tanto y no siempre lo que el obstetante dice concuerda con lo que el neonatólogo dice entonces no siempre hay concordancia con los datos obstétricos la antropometría o sea la medición de los parámetros o las dimensiones corporales del niño son lo que usa la ecografía para darle la edad gestacional mide el diámetro la longitud de fémur el diámetro bivarietal etcétera algunos parámetros los mide y el software del ecógrafo te lanza una edad gestacional quiere decir que si un niño es muy chiquito te va a decir que es prematuro entonces la antropometría suele ser o puede ser discordante con la edad gestacional real lo importante es que mientras más temprana es la ecografía más exacta es porque los niños son casi todos iguales en el primer trimestre pero en la medida que pasan las semanas son muy distintos tan distintos como poder nacer con dos doscientos y cuatro doscientos y ambos tener treinta y ocho semanas entonces hay una gran diferencia pregunta de examen esto de acá pero no lo memoricen entiéndanlo yo puedo clasificar a los resumos nacidos de tres maneras la primera por edad gestacional prematuro menor de treinta y siete semanas ahí dice recién pretérmino menor de treinta no ahí dice treinta y seis o menos debería sí prematuro es menos de treinta y siete ¿verdad? pónganlo así menos de treinta y siete si cumples treinta y siete ya eres a término si cumples cuarenta y dos ya eres post término entonces los niños pueden ser post término a término y pre término esa es una clasificación muy simple listo segunda forma de clasificarlos ya no por edad gestacional sino por peso y los niños van a ser si tienen menos de dos quinientos son niños de bajo peso simple si tienen menos de mil quinientos niños de muy bajo peso si tienen menos de mil niños de extremado bajo peso y si tienen menos de setecientos cincuenta micro prematuros o lo van a leer en los artículos como el el chiquitín de menos de setecientos cincuenta que hace unos pocos años se morían en la gran mayoría y ahora tienen una sobrevida muy alta más del ochenta por ciento entonces clasificas por edad gestacional o clasificas por peso pero la mejor manera de clasificarlo recién nacido es la mixtura de ambas si el peso que tienes es adecuado para la edad gestacional porque esa es la idea que tú digas si para los diez años de vida que tiene este niño tiene que medir tanto para los cinco años tiene que medir tanto para el año de vida tiene que medir tanto pero eso nunca no siempre se cumple entonces si un niño pesa lo que debería pesar para su edad gestacional es adecuado para edad gestacional si es más grande que lo que debería pesar es grande para edad gestacional y si es más pequeño pequeño para edad gestacional pero cuáles son los parámetros numéricos para decir esto es grande o esto es pequeño pues ahí entra la estadística y estoy seguro que todos se acuerdan que en el segundo año se usó de bioestadística ¿no? ¿se acuerdan de lo que son los percentiles? ¿sí? tú dijiste que sí en el que estás con un vaso negro dijiste que sí ¿qué son los percentiles? no sabes ¿tú sabes? ¿qué son los percentiles? ¿alguien sabe lo que son los percentiles? ¿qué son los percentiles? ¿el sector que está el centro que está más frecuente y más normal es el el percentile más alto que los resultados más lejos ya nos ha dicho las cosas bien pero vamos a ver límites numéricos ya el salón está bastante lleno creo que hay unas 200 personas imagínense que de pronto yo les digo les voy a tomar un examen y voy a tener 200 notas ¿no? les hago un examen rápido les recojo los exámenes los corrijo y tengo 200 notas la mejor nota va a ser el percentil 100 y la peor nota será el 1 la nota del medio es el percentil 50 que en estadística se llama la mediana el valor medio las 200 notas yo las sumo y las divido entre 200 y me da la media o el promedio entonces de ahí yo separo estos son los 20 mejores exámenes para acá y digo ellos están por encima del percentil 90 son el top 10 son el 10% superior cojo los 20 exámenes malos o sea notas más bajas y digo estos son la cola el 10% inferior están por debajo del percentil 10 son 20 exámenes y lo que está en medio es el 80% ¿cuántas notas tengo en el 80%? ¿cuántos? 160 exámenes y le digo estos 160 que representan el 80% son lo que tú dijiste que es una palabra que a mí no me gusta son normales no son genios no son malos el ser humano lo llama normal a lo que más ve porque cuando tú estás cuando yo estuve un tiempo estudiando en Suiza allá yo era la normal porque tenía pelo negro todos eran rubios entrabas al aula todos rubios todos les miraron pero si entra un suizo acá o un sueco todos me van a mirar porque él es la normal entonces la normalidad no depende no significa estar bien o estar mal es de acuerdo de lo que menos ves en un lugar quizás estos 20 exámenes que les acabamos de decir que son malos tienen muy buenas notas solo que el promedio del salón es tan alto que este 20% tiene una media de nota de 14 pero el 20% allá todos tienen 20 entonces la curva está tirada para la derecha entonces no significa siempre estar por debajo del percentil y ser malo simplemente de manera comparativa estoy más bajo que es un patrón comparativo entonces cada país tiene sus percentiles para cada edad gestacional por ejemplo para las 40 semanas este es el percentil 90 este es el percentil 10 y todos los que están por encima del percentil 10 les decimos grandes ¿grandes para qué? para la edad gestacional y los que están por debajo del percentil 10 les voy a decir ustedes son pequeños para la edad gestacional y los que están al medio les digo ustedes están adecuados para la edad gestacional porque están dentro del 80% ahora regresamos a esta curva yo quiero que vean otra cosa aquí está esto ahí están los percentiles para la semana 40 vean el percentil 90 es 4 kilos 60 si un niño nace con 40 semanas y pesa 4 kilos 100 ¿cómo lo clasificas? grande para edad gestacional si un niño nace con 37 semanas y pesa 2.800 ¿cómo lo clasificas? adecuado para edad gestacional si tenés un prematuro de 34 semanas y pesa 1.200 ¿cómo lo clasificas? pequeño para edad gestacional pequeño para edad gestacional ¿cómo? pequeño para edad gestacional entonces en el examen yo sé que nadie se va a saber de memoria los percentiles yo no me lo sé pero les puedo poner en la pregunta percentil 10 tanto percentil 90 tanto para 36 semanas y empieza el caso clínico nace un niño de 36 semanas pesando tanto el interno X hace su clasificación y concluye dos puntos A recién nacido a término de acuado para edad gestacional de 36 semanas recién nacido prematuro pequeño para edad gestacional de 36 semanas recién nacido post término grande para edad gestacional ustedes tienen que con sentido común sin tener que memorizar nada porque les estoy poniendo los percentiles clasificar al niño así de fácil y se equivoca porque estamos acostumbrados a que nos den información y memorizarla en sentido común es muy simple la clasificación está claro ¿no? para todos entonces lo que les decía es que la semana 37 marca el límite entre prematuro y término y la semana 42 marca el inicio del post término los prematuros están entre por debajo de la semana 37 pero hay un punto de corte en la semana 34 que va a diferenciar el prematuro tardío es el niño que nace entre la semana 34 y 37 que tiene mucho mejor evolución que el prematuro por debajo de la semana 34 ¿por qué? porque tiene mayor maduración en sus órganos y eso lo vamos a ver dentro de un momento ¿qué significa recién nacido vivo? un niño que ha nacido se ha separado completamente de su mamá ya está independiente y que respira y que tiene señales de vida y edad gestacional es la duración de la gestación expresada en semanas morbilidad es un niño que enferma así de simple pero ¿cuántos casos de una nueva enfermedad sobre el periodo de algún tiempo? olvídense de eso esto sí te obligan a preguntar me parece tonto porque esto nunca lo usamos en medicina nunca al menos que vaya a trabajar en el ministerio y tengas que dar índice ¿no? pero ¿qué significa muerte? desaparición permanente de todos y una vez bueno muerte fetal ¿qué significa muerte fetal? es un niño que dentro de su madre fallece antes de lo que significa nacer ahora vamos a ver lo que significa nacer después viene muerte fetal temprana cuando mueres antes de la semana 20 muerte fetal intermedia cuando mueres entre la semana 20 y 28 y la tardía cuando mueres a partir de la semana 28 luego tenemos muerte neonatal temprana si mueres los primeros 7 días de vida tenemos tardía entre los 7 días y 28 días y esto es lo que siempre preguntan en el examen ¿qué significa muerte perinatal? entonces tenemos la perinatal 1 perinatal 2 y la 1 es la fetal tardía que significa ¿cuántas semanas? 28 28 hasta la natal temprana 7 días ¿no? de la semana 28 hasta los 7 días de vida esa es muerte perinatal 1 y la perinatal 2 es de la semana 20 hasta los 28 días lamentablemente acá sí hay que usar memoria pero insisto para el examen y después no lo usas más sirve para algunos indicadores pero ni siquiera indicadores de salud pública no te sirve mucho eso pero va a venir una pregunta de todas maneras después de todo lo que acabamos de conversar aparecen estos términos pequeño paredaje estacional que ya les expliqué lo que es que significa ser más pequeño que nada más y restricción de crecimiento intrauterino ojo no es retardo de crecimiento tú no puedes retardar el crecimiento de alguien pero sí lo puedes restringir por ejemplo la desnutrición crónica restringe el crecimiento de los niños pero es como retardas el crecimiento antes se decía retardo pero ya no se usa la palabra retardo es restricción de crecimiento intrauterino quiere decir que hay niños que nacen más pequeños de lo que deberían pesar y esos niños podrían haber tenido restricción de crecimiento intrauterino pero a veces los niños nacen más pequeños porque constitucionalmente son más pequeños no tienen ninguna patología pero son más pequeños como en este salón debe haber alguien que mida cerca de los dos metros y debe haber alguien que mida un metro cincuenta y ambos son sanos ambos han comido bien ambos están perfectamente en buen estado pero uno es más grande que el otro eso es constitucional pero podrá haber alguien en nuestro país que tiene talla baja por desnutrición crónica entonces eso ya es diferente pequeño apareaje estacional no implica condición clínica simplemente es más pequeño que independientemente de la causa pero cuando digo restricción de crecimiento intrauterino si hubo una causa clínica de su restricción de crecimiento Lula Luchenko en Denver, Colorado fue la primera en establecer en los años 60 los percentiles a través de ecografías estudios ultrasonográficos determinó estadísticamente los percentiles para cada edad gestacional y publicó los valores que hemos visto hace un momento en estas tablas y a raíz de Lula Luchenko es que el ser humano comenzó a hablar de pequeño apareaje estacional grande adecuado etcétera y gracias a ella y a Frederick Bataglia ambos de la Universidad de Colorado del Denver quisieron que los niños al nacer se clasificasen en nueve posibilidades porque un niño a término podía ser pequeño adecuado o grande para edad gestacional un niño pretérmino también y un niño postérmino también entonces ya hay nueve nueve posibilidades cuando nacen y eso es lo que hacen los internos cuando reciben un bebé naciste y cuando ya están haciendo su papeleo tienen que darle una de esas nueve etiquetas si es a término pretérmino o postérmino y si está adecuado o grande o pequeño para edad gestacional ahí está Frederick Bataglia de la Universidad de Denver entonces yo puedo tener dos niños que pesan lo mismo pero que uno tiene 34 semanas y el otro 40 o puedo tener dos niños de la misma edad gestacional ambos tienen 40 pero uno que pesa el doble que el otro y eso es lo que les decía al inicio de la clase la neonatología es así es como que entra una persona a tu consultorio con 500 kilos y otro con 50 kilos y ambos adultos que entran caminando bueno en la neonatología te llegan niños de 5 kilos 5 kilos 500 o niños de 450 gramos y todos tienen diversa maduración de sus sistemas ¿cuáles son las causas que pueden determinar que un niño no crezca lo suficiente y que nazca más pequeño que el resto o más pequeño que lo que debería pesar para su edad gestacional? si la mamá es muy joven sea mamá adolescente o mamá de mucha edad aumenta la posibilidad de restricción ¡hey! ¿te duermes? ¿primera fila no te puedes dormir? no, no te vas 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 tomate histamínico tomate un café ahora hacemos una pausa y tomate un café talla baja también tenemos mamás que han ganado poco peso durante la gestación o sea nutrición materna una mamá que no ha comido bien subió poco de peso el niño también podrían hacer con bajo peso enfermedades durante la gestación como diabetes o preeclampsia cigarrillo cocaína otras sustancias estatus socioeconómico bajo no control prenatal polideramnios anormalidades uterinas y placentarias infecciones intruterinas etcétera vamos a ver algunas ahora esos son factores maternos también tienes factores fetales propiamente desde el niño generalmente son las anormalidades cromosómicas los desórdenes metabólicos y las infecciones congénitas las infecciones congénitas que pueden determinar también la restricción de crecimiento como el toxoplasma la rubión etcétera hay fármacos que pueden restringir el tratamiento la lista es larga la pueden ver ahí pero de ahí está la cocaína y el etanol y la aldoína amfetaminas antimetabolitos tolueno tabaco esteroide propanolol etcétera son drogas que podrían restringir el crecimiento y finalmente hay anormalidades placentarias y también uterinas que pueden restringir el crecimiento del niño y hacer que un niño naja con menos peso del que deberían tener para su edad gestacional el ser humano cuando nace tiene bastante grasa tiene como 18% de grasa corporal y esa grasa corporal vean comparen con otros animales 18% de grasa corporal al nacer y vean la rata tiene bajísima cantidad de grasa ¿por qué tenemos tanta grasa cuando nacemos? porque el ser humano no tiene pelaje cuando naces te tienes que defender de la hipotermia porque dentro del útero vives a 37 grados y cuando naces por más que la sala de partos esté tibia a 25 grados es una definición violenta de 12 grados de temperatura y muchos animales se defienden con el pelaje o con su actividad porque hay muchos animales que nacen y se ponen de pie pero el ser humano es totalmente indefenso y caliente de pelo entonces necesita otros mecanismos de termoregulación y uno de ellos es la cantidad de grasa que tiene 18% de grasa la tercera parte de esa grasa es grasa parda y la grasa parda que la van a ver en la clase de termoregulación se encuentra entre las escápulas en la nuca y alrededor de las suprarrenales y es una grasa altamente inervada y conectada con los termoreceptores de la piel que cuando perciben frío se produce lipólisis y producción de calor inmediata entonces la grasa corporal de los recién nacidos los defiende de frío al nacer entonces el ser humano necesita mucho esta grasa más que el resto de mamíferos que ven ahí sin embargo es importante que conozcan que esta grasa se gana en el último trimestre al inicio del último trimestre el porcentaje de grasa corporal es 1% por eso que los prematuros nacen tan flacos porque no tienen grasa y no se defienden del frío y necesitan una incubadora entonces en el último trimestre ganas este 18% de grasa significa que mientras más temprano nacas tu estructura corporal será distinta y si yo tengo una infección o un factor que restrinja mi crecimiento al final de la gestación se va a comprometer mucho la ganancia de la grasa porque miren como como crece un niño en el último trimestre de la gestación miren la semana 23 500 gramos miren la semana 40 3.500 gramos ¿cuántas veces multiplicó su masa? 7 veces ¿en cuánto tiempo? poco más de 3 meses es como que alguien me dirá a mí que peso 70 venden dentro de 3 meses pesando 490 kilos es imposible pero los fetos si lo hacen o sea la madre si lo hace significa que el niño gana mucho peso en el último trimestre de la gestación por eso si tienen amigas embarazadas el primer trimestre lo pueden caletear nadie se da cuenta el segundo trimestre dependiendo si es invierno podrías no darte cuenta pero ya en el tercer trimestre es imposible porque miren como crece y esto acompaña el hígado amniótico entonces ahí a la barriga crece rapidísimo el segundo trimestre el niño gana mucho peso al final de la gestación pero la talla se gana hacia la mitad de la gestación vean la curva de bolitas negras te habla de crecimiento velocidad de crecimiento en talla vean como en la semana 20 hay un pico de aceleración de talla el niño se alarga y después reduce su velocidad y comienza a engordar las bolitas blancas es la aceleración de crecimiento en peso que se da hacia el final de la gestación entonces primero el feto se alarga y después engorda si un factor que interfiere el crecimiento ataca al niño en el primer trimestre de la gestación como toxoplasma como rubiola como citomegalovirus compromete el crecimiento en peso y en talla y el niño nace pequeño en talla y bajo en peso o sea nace simétrico pero si el factor compromete al final de la gestación como una preeclampsia por ejemplo el niño nace con una talla más o menos adecuada pero con un compromiso de peso y es asimétrico entonces cuando nace un niño que es pequeño para edad gestacional en base al peso ambos están por debajo del décimo percentil lo que debe hacer el médico o el interno es tallarlo y ver si es simétrico o asimétrico ¿cuál creen ustedes que tendría una mejor evolución clínica? ¿el simétrico o el asimétrico? levanten la mano a los que dicen el simétrico levanten la mano a los que dicen el asimétrico 85% no levanta la mano es el asimétrico porque lo único que le falta es engordar el compromiso no ha sido de toda la gestación solamente al final cuando ya el niño estaba formado casi todos sus órganos estaban funcionando bien y lo único que le faltó fue ganar esa grasa corporal pero el niño simétrico se comprometió el crecimiento total de talla de peso perímetro cefálico hay compromiso neurológico etc entonces es mejor tener un niño asimétrico que un niño simétrico obviamente es mejor tener un niño adecuado para el área gestacional simétrico entonces el crecimiento en el tercer trimestre del embarazo es abrumador siete veces multiplica su masa en tres meses pregunta de sentido común y ustedes el sexto ánimo la pueden responder desde la concepción hasta la ancianidad ¿cuál es el momento en la vida del ser humano que tenemos la máxima velocidad de crecimiento? vamos llevando las manos todos dime él dice el primer trimestre ¿otro qué quiere opinar? vamos atrás ¿cómo? ya otra opinión ¿tú qué dices? ¿tú qué dices? primer trimestre en el tercer trimestre ganas siete veces tu masa más o menos seis cuando naces pesas tres quinientos promedio a los seis meses pesas siete kilos así que en seis meses ganas el doble mucho menos rápido que el tercer trimestre en la adolescencia llegas a la adolescencia con 40 kilos y la terminas con 70 no ganaste ni el doble y en seis años hasta ahora va ganando el tercer trimestre el segundo trimestre llegas al segundo trimestre con unos 80 90 gramos y llegas al tercer trimestre con 600 700 multiplicas 10 veces pero el primer trimestre empieza de un gameto que no pesa absolutamente nada y llegas al fin del tercer trimestre con 80 90 gramos es 10 veces ¿no? ¿es 100? no ¿mil? tampoco ¿un billón? no más un billón de billones más tanto más que si el crecimiento del primer trimestre se continuara toda la gestación el niño al nacer podría abrir sus brazos y juntar dos galaxias entonces ¿qué significa el primer trimestre de la gestación? si yo voy en la Panamericana Sur manejando de noche y está libre la carretera tranquilo y me voy a 200 kilómetros por hora y piso una piedra de ese tamaño mi auto se voltea y me mato pero si estoy yendo a 20 kilómetros por hora y piso la piedra que me pasa nada un niño en el primer trimestre de embarazo está yendo a 1000 kilómetros por hora cualquier cosita que le pase puede generar malformaciones congénitas después va reduciendo su velocidad y cualquier cosa que le pase va a generar algunos baches pero no nada severo por eso que en el primer periodo de las 8 semanas que es el periodo embrionario el embrión donde está formando todo después crecerá ahí está el periodo de formación todo lo que ocurre ahí va malformado por eso las malformaciones se dan en las primeras 8 semanas y todo lo demás será afectación de crecimiento entonces si yo tengo un toxoplasma en la semana 4 es muy diferente a tenerlo en la semana 34 el primero van a ser problemas neurológicos afectación de diferentes órganos y crecimiento anómalo y va a salir pequeño para el año estacional simétrico con compromisos y secuelas severas pero si te pasa algo al final el efecto no es tan severo y por eso te dicen no tomes antihistamínicos no tomes no fumes no te drogues no utilices tal o cual sustancia no te tomes radiografías en el primer trimestre porque vas a afectar y vas a generar malformaciones en el niño o sea vas a tener un efecto terantogénico entonces el pequeño para edad gestacional es un niño chiquito pero no prematuro necesariamente y característicamente tiene estos rasgos físicos parecen viejitos parecen niños viejitos menos tristes porque les falta la grasa corporal no la ganan entonces tienen su cara madura pero muy adelgazada generalmente van a nacer con un líquido meconial denso y ahí les pregunto a todos ¿qué es el meconio? es la primera de posesión nace un niño y tiene mucho meconio o sea mucha caca pero lactó dentro de su mamá no, no no lactó ¿por qué tiene tanta caca? ¿de dónde sale la primera caca del recién nacido? que es abundante ¿quién? levanten la mano hablen pueden equivocarse son estudiantes equivóquense ahora se van a poder equivocar en el internado todavía y en la residencia más o menos después ya no pero equivóquense lancen digan cosas buenas o malas no importa porque si no no avanzas alguien dijo por acá líquido amniótico quiero que me expliquen qué me quiso decir tú ¿qué quisiste decir? la muy bien la deglución empieza más o menos en la semana 11 los niños de gluten y toman líquido amniótico todo el día al final de la gestación tragan entre 500 y 800 mililitros de líquido amniótico en 24 horas todo el día están deglutiendo 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 y no orinan degluten orina degluten orina por eso que si tú tienes una obstrucción intestinal hay polihidramios el polihidramios te alerta de una posible malformación obstrucción o pseudo obstrucción intestinal entonces el niño deglute orina deglute orina entonces alguien va a decir ya pues pero líquido amniótico ¿y por qué tiene caca? porque en el líquido amniótico está esa grasa de su piel que se llama vermix casioso que sigue produciendo y sigue produciendo y se va al líquido él también la come se come los pelos que se desprenden el nanugo que se desprende se comen sus células epiteliales cutáneas que se desprenden todos los días y todas las células epiteliales intestinales que se desprenden todos los días se quedan en el colon entonces todas las impurezas del líquido amniótico las come llegan al colon y como los fetos no defecan dentro de su mamá se filtra durante todas estas semanas y al final tiene esa abundancia de caca es la única caca del ser humano que es estéril el meconium es totalmente estéril el tubo intestinal fetal no tiene gérmenes por eso no sintetiza vitamina K por eso cuando nacen les ponen vitamina K para evitar la enfermedad hemorragica del recién nacido entonces hay dos cosas que un bebé feto no debe hacer dentro de su mamá no se olviden al feto le dicen no te hagas la caca dentro de tu mamá y no inspires dentro de tu mamá esas dos cosas en condiciones normales un feto no defeca ni inspira dentro de su madre pero en condiciones no normales como la hipoxia cuando el feto está sometido a hipoxia por estrés relaja el esfínter del anal aumenta el tono con el anigo y defeca y por estrés hace esto el gasping ¿no? es como que el delegado que no ha venido ¿ya llegó? no, no es hombre o mujer ¿cómo se llama? el delegado ¿cómo se llama un delegado? ¿yocelyn? ¿cómo? ¿yocelyn? ¿yocelyn? bueno, iba si era hombre así hablábamos no puede es como llegar a un delegado hombre y lo sumerjan en el agua y no lo dejen salir un minuto aguanta tranquilo dos minutos su cerebro entra en hipoxia y al entrar en hipoxia va a hacer esto dentro del agua y el agua se va a meter al pulmón se mete en grandes cantidades y las personas que son sacadas del mar por ahogamiento el pulmón está lleno de agua o antes de reanimar una persona que sacas del mar tienes que botarle todo el agua al pulmón porque la hipoxia te hace inspirar dentro del agua nadie por sentido común va a inspirar cuando bucea entonces el feto que está dentro de su mamá buceando el lío amniótico nunca va a inspirar a menos que sea sometido a hipoxia ese reflejo que te inhibe la inspiración en líquido se llama reflejo quimio y dura hasta los 8 meses postnatales por eso es que los recién nacidos y los niños pequeños son grandes buceadores porque cuando tú los sumerges en una piscina no inspiran y por eso hay parto en agua porque el niño sale de la madre a la piscina tú lo tienes debajo del agua un minuto y el niño lo va a inspirar hasta que salga a la superficie yo trabajo muchos años en parto en agua y el niño nace lo tienes en el agua no lo llevas a la superficie poco a poco va subiendo subiendo y cuando llega a la superficie manda su primera inspiración y el primer llanto y de ahí va el pecho de la madre ese reflejo quimio-laringeo se inhibe con la hipoxia entonces cuando hay sufrimiento fetal ya sea aguda o crónico los niños defecan y nacen de míos de meconium la presencia del meconium traduce sufrimiento fetal con hipoxia por eso Aristóteles llamó a esto meconium meconium significa en griego parecido al opio porque en esas épocas los griegos veían que todos los que consumían opio las grandes personalidades consumían opio y había salas enteras para el opio el que consumía opio estaba letargado hipotónico estaba volando y se echaba a volar entonces él decía cuando un niño nace tenido de verde o sea envuelto en su caca está hipotónico hiporreflexico letárgico no llora parece que hubiese consumido opio entonces meconium significa parecido al opio y de ahí se llamó la primera deposición meconium y el líquido embebido con caca se llama líquido meconial mientras más sufrimiento hay o sea más hipoxia y más hipoxia de feca de feca de feca y el líquido amniótico se pone denso entonces el líquido amniótico denso traduce sufrimiento fetal importante entonces aquellos factores que imposibilitaron el crecimiento del niño al final de la gestación también van a imposibilitar la oxigenación y podríamos tener niños con líquido meconial entonces los percentiles no solamente significa que naciste más pequeño que sino que va a determinar que mientras el percentil menor de 10 sea más chiquitito aumenta la morbilidad y la mortalidad vean un niño que nace con percentil 10 tiene determinada mortalidad y morbilidad pero a medida que los percentiles son más pequeñitos la mortalidad se eleva notablemente entonces no solamente es una cuestión estética sino también una cuestión clínica y de vida ¿cuáles son las complicaciones de nacer pequeño para edad gestacional con restricción? o sea complicaciones pequeño para edad gestacional por restricción porque si es constitucional no pasa nada no es un cuadro es una cuestión clínica es constitucional tienen más mortalidad y más morbilidad ya lo vimos aumenta la posibilidad de nacer prematuro menos termorregulación y abrimos por qué porque hay menos grasa corporal hipoglicemia porque tiene menos reservas calóricas polisitemia ¿por qué polisitemia? si yo me voy a vivir a la altura donde hay menos oxígeno mi hemoglobina se levanta si yo tengo un factor que restringe mi crecimiento entre otras cosas me van a faltar nutrientes y oxígeno de manera crónica ¿cómo se defiende mi organismo? polisitemia entonces los niños con restricción de crecimiento de hipoiterino son polisitemicos de acá vienen preguntas ojo yo pregunto mucho pequeño pareja gestacional porque eso son cosas que deben estar acá en la cabeza pequeño pareja gestacional y tienen pobre función inmune por todas las razones que hemos dicho entonces un recién nacido a término pequeño pareja gestacional que esté entre 1500 y 2500 tiene 20 a 30 veces más de mortalidad y un pequeño a término menor de 1500 o sea su percentil es mucho menor tiene hasta 100 veces más de mortalidad y tienen deterioro cognitivo alteración del desarrollo y mayor predisposición a enfermedades cardiovasculares hipertensión y diabetes meditus porque se altera la vida metabólica y eso lo vamos a ver en la siguiente clase con doble corte epigenética ya vimos lo que significa ser a término lo que significa ser prematuro pequeño pareja gestacional y post término dentro de un rato vamos a hablar del macrosómico pero antes ¿cuál es el límite inferior de viabilidad? ¿cuál es lo menos que puede tener un niño en semana para sobrevivir actualmente en el planeta Tierra? ¿cuántas semanas? ¿cuántas semanas? 27 semanas dice él los que están adelante te están a preguntar más ¿cuántas? 30 semanas ¿21? 28 24 camarógrafo 26 6 semanas 26 semanas 34 semanas dime 22 semanas ya están todos entre las 22 y 28 semanas más o menos obviamente esto ha ido distribuyendo cada vez más a medida que mejora la tecnología y la ciencia neonatal ha ido bajando hasta un punto en que ya no se puede bajar más y ahora vamos a explicar por qué no se puede bajar más pero actualmente son 23 semanas los niños de 22 semanas no sobreviven y los niños de 28 semanas hay que darles la oportunidad de vivir o 26 o 24 sí sobreviven los de 23 también sobreviven pero 22 semanas no por algunas condiciones que las vamos a ver entonces como dice ahí 23 semanas alguien dijo 34 semanas y estoy seguro que lo dijo por lo que les voy a explicar ahora hace un momento hablamos del prematuro tardío ese niño que está entre la semana 34 y la semana 37 es prematuro pero difiere mucho del que está por debajo de la semana 34 ¿por qué? porque en la semana 34 ocurren unas cosas importantísimas a partir de la semana 34 madura mucho el pulmón madura mucho el bulbo respiratorio madura la retina madura la función renal madura la piel significa que los niños con más de 34 semanas tienen un pulmón que va a ventilar mejor más perfundido va a ser menos apneas porque tienen mayor regulación del bulbo respiratorio van a manejar mejor su termoregulación por tener una mejor piel van a ser menos retinopatía el prematuro con menos ceguera estos niños van a tener una mejor función renal también madura la función intestinal y maduran los reflejos de dilución entonces estos niños van a comer leche directa uno con sondas o con diferentes métricos de nutrición neonatal significa que la evolución clínica de un prematuro a partir de la semana 34 es mucho mejor que el de uno menor por eso se llama prematuros tardíos y está en una categoría de mejor evolución pero lo que más van a escuchar hablar en este curso es la maduración pulmonar casi todo el curso se centra en maduración pulmonar corticoides prenatales para la maduración pulmonar pongle surfactante al prematuro para contrarrestar la inmadurez pulmonar entonces eso nos lleva a conocimientos básicos de histología y de fisiología que dominan tanto ustedes porque ustedes han llevado esos cursos hace poquito yo los llevé en 1990 así que ustedes tienen que acordarnos que yo y se van a acordar del neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2 y se van a acordar del albiolo del bronquiolo terminal del espacio intersticial y el capilar que eso se llama la unidad albiolo capilar ¿si o no? entonces levanten la mano en los que saben cómo se llama esta célula miren neumocito tipo 2 y es verdad ¿y cómo se llama esta acá? tipo 1 para que nunca se olviden imagínense una pelota de fútbol de la de mi época del mundial de la argentina 78 que se llamó la tanguadidas yo vi el mundial de la argentina 78 y me acuerdo perfectamente salió este balón de adidas que tenía paños blancos y negros el paño negro era un pentágono y los blancos eran hexágonos y te arman todo el balón imagínense que los paños negros que son mi menor número son los neumocitos tipo 2 y que el resto son los neumocitos tipo 1 en la realidad un albiolo tiene predominancia de neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2 están insertados en estos paños de neumocitos tipo 2 el tipo 1 le da la estructura esférica al albiolo y los neumocitos tipo 2 están incrustados ahí de tanto en tanto hay uno el neumocito tipo 2 sintetiza almacena y secreta ¿qué? sulfactal ¿dónde lo almacena? en los cuerpos laminares la producción del sulfactante mejora notablemente a partir de la semana 34 ¿para qué sirve el sulfactante? para la extensión pulmonar para romper la extensión superficial y evitar el colapso albiolar en la semana 34 la maduración pulmonar está mucho mejor significa que hay mayor número de albiolos mucho más muscularizados los capilares están en mayor contacto con el albiolo hay menor espacio intersticial menor posibilidad de colapso significa que cuando el niño nace va a tener una mejor ventilación y percusión un mejor intercambio gaseoso y su evolución química será menor mientras más prematuro se es hay menor densidad de albiolos menor acercamiento del capilar con el albiolo menor densidad de capilares envolviendo al albiolo entonces hay mayor probabilidad de colapso y menor posibilidad de intercambio gaseoso con hipoxia e hipercapnia y eso son esta es la unidad agioro capilar quien me dice así con un ojo acucioso esta es una figura del New England que es una de las revistas de mayor impacto en el mundo ¿cuál es el error? hay un error del dibujo la rafalla dime tú perfecto muy chiquititos los eritrocitos los eritrocitos dan filas indias en el capilar para el intercambio gaseoso muy bien entonces ¿qué pasaría ahí? no hay intercambio gaseoso ese es un shunt ¿no? shunt fisiológico o sea la sangre pasa y no o sea hay perfusión pero no hay intercambio gaseoso está perfundido está ventilado pero no hay intercambio gaseoso es un shunt fisiológico hay muchos ambiólogos que están así o hay patologías donde pasa esto el síndrome de pato pulmonar por ejemplo que hay dilatación capilar entonces este es un error de dibujo vamos a poner una figura más real este es más real primero porque este es dimensional y en segundo lugar porque ves que la malla de capilares envuelve a todo el cuerpo esférico del ambiólogo significa que toda la superficie albiolar está en capacidad de intercambiar gases mientras más edad gestacional se tiene la densidad de la malla capilar es mayor y la distancia del capilar del ambiólogo es menor o sea y no hay el espacio intersticial volvemos a un plano bidimensional para entender mejor tenemos los neumocitos tipo 2 con los cuerpos lamelares donde se sintetiza abajo del cuerpo lamelar vean el complejo de Golgi la síntesis del surfactante que son proteínas grasas que se almacenan en el cuerpo lamelar y el cuerpo lamelar secreta el surfactante hacia la luz albiolar recubre todo el interior la pared del albiolo y evite el colapso una imagen más agrandada del neumocito tipo 2 la secreción constante del surfactante y los macrófagos que hacen el clearance o sea cierro el ciclo yo produzco algo hacia un cuerpo cerrado y tiene que haber un ciclo entonces a las 11 tenemos que terminar y aquí tienen que irse a otro lado ¿si? ¿a qué hora tienen delegada? ¿cuál es tu nombre? Joana Joana ¿a qué hora tienen la siguiente clase? tenemos neonatología hasta las 11 ¿ah, tú les has llegado? no, no hasta las ya, dime dime, dime hasta las 11 11 ¿y de ahí a dónde se van? de ahí tenemos otra teoría en la tarde acá pero en la tarde tenemos como que o sea, si me pasa 11 y 15 no pasa nada no no es consecutiva pero luego comemos es que hablo mucho y de repente me paso la intención es que tenemos 3 horas de clase y yo no quiero que memoricen sino que se vayan de acá habiendo entendido todo y que responder mis preguntas de examen repasando las diapositivas lo puedes hacer no tienes que favoritear nada entonces acá tenemos tranquilos que en unos minutos hacemos una pausa en la mitad izquierda tenemos un alveolo maduro y sano con suficiente cantidad de sulfactante con maduración suficiente pero al lado derecho tenemos un alveolo de un prematuro que al no tener suficiente sulfactante y al tener menor densidad capilar hay un poxia hay un percafian esto produce isquemia tisular acidez vasoconstricción por eso disminuye la perfusión colapso y por eso se produce hipoxia y todo este deterioro genera debridación de las células del epiterio respiratorio y todo un infiltrado inflamatorio de fibrina y edema que va a entrar dentro del alveolo y se va a depositar como una capa inflamatoria de fibrina que se llama membrana y alina entonces esta membrana y alina dificulta el intercambio gaseoso el edema intersticial porque aumenta la permeabilidad capilar y salen todas las células inflamatorias aumenta el espacio intersticial dificultando aún más el intercambio gaseoso más el colapso y todos son factores que determinan la hipoxia y la muerte en un niño con inmadurez pulmonar por prematurez entonces los niños prematuros mientras más prematuros van a ser un cuadro más severo de enfermedad de membrana y alina hay toda una clase para eso creo que me toca editarla a mí y si no ya lo tienen el concepto claro cuando se los expliquen porque no siempre te explican fisiopatología la fisiopatología es la base de toda la medicina y no nos la enseñan nos dicen tal enfermedad tiene tales síntomas tal clínica tratamiento diagnóstico pa, chau y la fisiopatología es importante esta carátula de nirvana del año 91 tiene una implicancia fabulosa porque cuando cuando vio un documental sobre el reflejo quimio-laringio le pareció espectacular como los fetos no inspiraban dentro de su mamá porque vivían en un medio quillido y que le pareció genial que pasados los meses hasta el octavo mes persistiese entonces se le ocurrió hacer esta foto con un niño de cuatro meses sumergido en agua y que no inspira bueno, este niño ahora ya es mayor de ustedes pero lo pueden googlear y lo van a encontrar este niño está en el agua y no inspira este es el reflejo quimio-laringio pero si yo pongo en el agua un niño más grande de un año por ejemplo que nunca tuvo experiencia en una piscina se puede asfixiar que lo primero que va a hacer es inspirar porque todavía no tiene sentido común para no inspirar dentro del agua por eso los niños yo al paciente los mando a nadar no a nadar sino al agua los tres meses antes de que pierdan el reflejo quimio-laringio para que les pierdan el temor al agua y cuando pierdan su reflejo ya sean niños que se desenvuelan su propio bien en el agua y que no tengan temores además que les ayuda mucho con el desarrollo psicomotor tridimensional la ansiedad muerta en el vínculo con los pátales etcétera este es el reflejo que les estaba contando hace un momento patrón 1-1-1 tiene que ver con tres cosas que debe hacer el niño para comer succionar deglutir y respirar eso lo hace de manera refleja definitiva o sea está en el tronco cerebral no es cortical no es voluntario ¿cuándo creen que aparece el reflejo de succión en los niños? ¿en la semana? ¿en la semana? ¿cuál? ¡fuerte! succión 8 o 9 semanas o sea antes se pensaba que era la semana 24 hace algunos pocos años no tanto quizás 10 o 15 años se descubrió por el desarrollo de la tecnología digital que los niños tienen un reflejo de succión y de ilusión desde que en su momento eran 11 semanas y succión desde antes 9 semanas más o menos pero un reflejo capaz de succionar leche de la teta de la madre 34 semanas a más antes es muy débil y antes no tiene esta coordinación del 1-1-1 que es succión de ilusión y respiración que lo pueden ver en esta gráfica la curva superior es succión los triangulitos es de ilusión y la curva inferior es respiración entonces el niño succiona de glute respira succiona de glute respira lo hace perfectamente bien y cada uno de ellos en su tiempo por momentos hace una pausa pero sigue respirando entonces los prematuros no pueden hacer eso vean acá abajo un prematuro cuando come succiona de glute succiona de glute pero está en apnea después respira y no come después come y no respira no puede coordinar por eso los prematuros tienen reflejo de succión tienen reflejo de dilución pero no ha madurado por eso que los prematuros de más de 34 semanas tienen mejor evolución clínica también este es un además vean aquí inspiración expiración inspiración depilución expiración porque el niño de glute con el pulmón lleno de aire para poder toser si se atraganta y ustedes también lo hacen sin darse cuenta cuando están comiendo cada vez que de gluten tu cerebro procura tener el pulmón lleno de aire para poder toser si te atragantas porque no se dice atorarse se atoran los desagos las personas bueno es lengua española te atragantas y el desagüe de tu casa se atora las personas no se atoran no digan atore entonces se desglute el al final de la inspiración con el pulmón lleno de aire y eso te permite es un reflejo de defensa pero prematuros entonces entran en terapia de desucción para aprender a hacerlo bien y poco a poco lo van logrando coordinación de desucción de ilusión y respiración cuánto es gobernado por la maduración y cuánto es gobernado por la maduración o el entrenamiento o la experiencia ambas partes son importantes por eso les dije es un momento que hay terapia física de desucción para los prematuros para que poco a poco vayan aprendiendo y se vayan a casa lactando directamente sin que la mamá tenga que usar sombras entonces ¿cuál es la gran diferencia anatómica y funcional entre un recién nacido y un adulto? y esas grandes diferencias parten en la cavidad oral vean que la lengua del recién nacido es muy grande la lengua del adulto es más pequeña un recién nacido no podría hablar porque la lengua no ocupa toda la boca un recién nacido no podría hablar porque no tiene dientes no podría hablar porque el paladar blando es muy distinto al paladar blando de un adulto no podría hablar porque sus cuerdas vocales son muy altas vean que sus cuerdas vocales están en estrecho contacto con el epiglotis ¿por qué? para que el epiglotis pueda cerrarse bien o que la epiglotis pueda unirse al paladar blando vean como se une y cerrar la cavidad oral para cuando respira y para cuando dé glútex la leche se vaya hacia atrás al esófago y no se meta a la vía aérea por eso es que un recién nacido o un lactante menor puede lactar en cualquier posición echado de cabeza en todas las posiciones puede lactar pero ustedes no pueden tomar su botella de agua echados seguramente algunos ya lo lograron ¿no? en el cambio de estudiar en el campo pero normalmente no siempre los papás me preguntan me ha gustado ¿cuándo va a hablar mi hijo? después que se ponga de pie porque cuando el niño se pone de pie y comienza a caminar su laringe va bajando baja como 3 en la altura equivalente a 3 vértebras y al posicionarse más abajo que es donde ustedes palman su cartílago laringe está mucho más abajo en la cartílago laringe que permite una mejor fonación por eso cuando tú hablas con alguien te das rápidamente cuenta si está echado o parado y dice estás echado ¿no? porque tu voz cambia entonces para que el ser humano tenga la capacidad de vocalizar con las cuerdas vocales tiene que haberse puesto de pie y esa es la evolución natural del ser humano ¿qué más tiene el recién nacido de diferente del adulto o del niño mayor? que sus cachetes son muy muy gruesos porque tiene unas armadillas adentro que se llaman las armadillas de succión que son unas formaciones grasas que evitan que la mejilla se colapse si ustedes hacen succión en su boca hacen así se hunden en el neonato no porque así ya no pierde la presión negativa de la succión entonces para que el niño succione necesita paladar blando base de la lengua poderosa y almohadillas de succión esas cuatro estructuras producen presión negativa y en la parte anterior de la boca tiene las encías y la lengua para dar presión positiva para comprimir para ordeñar entonces el niño ordeña adelante y succiona con la parte posterior de la boca la leche pasa hacia atrás la epiglotis cae como un puente como un paraguas y hace que la leche se vaya hacia atrás al esófago y no se produce expinación de leche entonces la epiglotis provee una cobertura como paraguas la lengua ocupa casi toda la cabida oral y le da potencia de succión las paredes laterales que son las armadillas de succión son grasas y el macetero el paladarolando y la epiglotis están en contacto que te permiten cerrar la cabida oral y que puedas alimentar en posición supina y la laringe es mucho más elevada eso esto lo vamos a ver en un momento ahí está presión positiva presión negativa lo vemos en este gráfico aquí hay presión positiva atrás hay presión negativa y la leche se va hacia el esófago lo vamos a ver en un video dura muy poco pero les va a dar una visión muy clara de las cosas ya mire el fin ahora la lengua ocupa toda la cabida oral esta almohadilla de succión evita que se colapsen en las mejillas ahora sí el esófago está atrás y la vía aérea está adelante cuando el niño toma leche vean adelante hay compresión atrás hay disucción la leche se va atrás y la epiglotis hace un puente y se cierra toda la cabida oral esto le permite comer en cualquier posición la leche para atrás no hay aspiración de leche vean como funciona la base de la lengua miren como genera la presión negativa todo esto es reflejo es primitivo y está en el núcleo del tronco del cerebro cuando nacemos somos subcorticales predominan los reflejos primitivos y los reflejos primitivos son un montón tenemos el reflejo de ustedes los niños nacen con reflejo de mono con reflejo de tensión reflejo de tensión plantar reflejo de la velar tienen el reflejo oral que tiene varias partes que es el de succión el ociqueo la deglución etcétera que lo vamos a estudiar ahora y todos estos reflejos son primitivos porque la corteza cerebral no está desarrollada son aquellos reflejos que te permiten sobrevivir en la medida que el niño va creciendo en el primer año de vida los reflejos se tienen que ir ¿y por qué se van? porque la corteza desarrolla a grandes velocidades y llega un punto en que las funciones superiores van a dominar a las primitivas y los reflejos primitivos se tienen que inhibir un niño que no inhibe sus reflejos primitivos traduce un deterioro o un retraso del desarrollo entonces cuando aprendan en pediatría a buscar los reflejos mira reflejo de moral no es para decir uy lo tiene es para decir lo tiene hoy lo tiene a los tres meses el reflejo de moral se va a los seis el reflejo de succión como reflejo se va a los nueve y reflejo de prensión se va a los tres el reflejo de prensión plantar se va a partir del sexto mes y hay que ir viendo cómo se van inhibiendo los reflejos primitivos y me traduce una buena evolución cortical en los niños entonces decíamos que el reflejo oral que cuando alguien te dice reflejo oral entonces el reflejo de succión en realidad son cinco empieza con la búsqueda cuando tú estimulas la mejilla un niño háganlo en sus prácticas ponganle el beñique en la mejilla un bebé y el niño va a hacer este giro y tu dedo va a quedar en su boca inmediatamente cuando el estímulo de tu dedo está en sus labios el niño comienza a hacer osiqueo porque los niños casi no ven cuando nacen comienzas a osiquear a morder el aire para lograr que el besón de su mamá quede en su boca ese es el osiqueo una vez que ya tiene el besón en la boca se engancha se engancha con las encías y con la lengua así si un niño te engancha el dedo meñique cuando estás haciendo eso vas a sentir una tremenda potencia de enganche y una vez que que ya está enganchado va a succionar con potencia ninguna bomba de aspiración que venden en las tiendas para sacarse la leche succiona como succiona un bebé ninguna los niños succionan jalen mucho más y el quinto reflejo es el de la deglución entonces se llama el reflejo oral tiene cinco partes pregunta de examen empieza más o menos en la semana 9 la deglución empieza en la semana 11 en la semana 14 el niño ya tiene rotación de cabeza o sea de búsqueda quiere decir que en el primer trimestre es donde aparecen los reflejos orales en los niños ya en el segundo trimestre va madurando en la semana 34 35 se logra bastante maduración de estos reflejos y los niños ya pueden comer directamente de la teta de la mamá la succión se hace rítmica y potente más o menos en la semana 35 un poco más la deglución les dije que empezaba en la semana 11 12 el niño come mucho el hígado amniótico el hígado a partir de la semana 8 más o menos los niños tienen los movimientos reflejos de la lengua que cuando la teta se acerca empujan la lengua hacia adelante para producir esta presión positiva y este reflejo se va a los 6 meses por eso intentar darle de comer a un bebito papillas a los 4 meses es absurdo porque te lo va a botar con la lengua porque su intestino no completó su maduración porque todavía no se sienta y se tiene que lograr verticalidad para comer sólidos eso se alcanza entre la semana entre el mes 6 y 8 porque todavía no maduró el reflejo de deglución de sólidos entonces no tiene sentido darle de comer a un niño en el sexto mes las náuseas la tos son reflejos de protección de la vida aérea que tiene el niño cuando se va a atragantar no cuando se va a atorar esto ya lo vimos y el prematuro tardío aquí hacemos la pausa era este niño que estaba en las últimas 3 semanas de ser prematuro y dijimos que tiene mejor evolución que un niño prematuro menor de 34 pero tiene peor evolución que un niño a término obviamente los niños prematuros usualmente están alrededor del 10-12% cada vez hay más prematuros porque hay más fertilización asistida porque hay más embarazos múltiples entonces los niños nacen antes de tiempo entonces tenemos cada vez más niños en las unidades neonatales la gran mayoría de los niños prematuros están entre la semana 34 y 37 pero van a haber en sus prácticas niños de 1500 1200 1800 500 digamos y evolución es muy distinta entre uno y otro entonces los niños a término y los prematuros tardíos a pesar de que el prematuro tardío ha madurado muchas de las funciones corporales tienen mayor morbilidad que los niños a término tienen mayor problemas de alimentación o sea succión deducción etc hacen más hipoglicemia porque tienen menos grasa corporal menos glucógeno hepático etc más hiptericia son más inestables desde el punto de vista térmico hacen más apnias más dificultad respiratoria más intravenosos más infecciones más ventilación mecánica y mayor mortalidad también y el post término la placenta está diseñada para vivir 40 a 41 semanas si no sales después de ese periodo porque te quieres quedar en el útero la placenta envejece y se calcifica y al calcificarse entra menos oxígeno sale menos CO2 entran menos nutrientes y salen menos desechos tóxicos entonces el niño comienza a tener sufrimiento fetal y comienza a deteriorarse su crecimiento comienza a hipotrofiarse y el niño comienza a defecar por estrés crónico hipóxico y los niños post término suelen nacer un poco hipotróficos teñidos de meconion y otra cosa importantísima el unto sebáceo que es esa grasita que tienen los bebés cuando nacen tiene la función de proteger la piel de los fetos por vivir en agua o alguno de ustedes puede estar 10 horas en una piscina y salir con la piel perfecta sale toda arrugada imagínate vivir 40 semanas en el peo amniótico entonces los niños necesitan este wet suit que se llama vermix casioso o un to sebáceo y que los protege del hígado amniótico pero el vermix casioso deja de producirse allá por la semana 40-41 y como tú no quieres nacer porque te quieres quedar en el útero 42 semanas o 43 vas a tener estrés hipóxico vas a tener envejecimiento placentario con calcificaciones y menor oxígeno y menor posibilidad de eliminación de tus tóxicos y tu CO2 vas a defecar por estrés y tu piel se va a dañar con el hígado amniótico y se va a secar y van a ser apergaminadas se va a desfacelar por eso vean aquí los niños tienen todo el meconium encima surcos plantares muy marcados signos físicos de mayor edad gestacional el escroto muy pigmentado y con surcos muy marcados signos físicos de mayor edad gestacional cordón hipotrófico teñido de meconium y la piel que se está desfacelando cuando pasa un par de horas y ya se secó la piel los niños parecen pergaminos la piel muy muy seca como si Luisa se iba a la playa sin protector solar y a los 4 o 5 días te comienzas a pelar tal cual y la placenta pequeña y calcificada y me equivoco acá termino y el macrosómico es el niño grandote es el niño que tiene más de 4 kilos 4.500 5 kilos 5.500 que es independiente del edad gestacional entonces aquí hay dos clasificaciones yo puedo ser más grande de lo que debería ser para mi edad gestacional o puedo ser más grande en general entonces grande pareja gestacional se los dije temprano es por encima del percentil 90 yo puedo tener 3 kilos y medio y ser grande en pareja gestacional porque tengo 32 semanas eso es gigante pero hablar de macrosomía es tener más de 4 kilos para los neonatólogos y más de 4 kilos y medio para los obstetras el colegio americano de obstetras y ginecólogos considera macrosomía como más de 4.500 porque ellos están centrados más en la morbilia materna pero nosotros estamos centrados más en la morbilia neonatal por eso decimos macrosómicos más de 4 entonces bien macrosomía más de 4 pregunta de examen pero hay grados entre 4 hay 4.499 grado 1 grado 2 y grado 3 ahí los pueden ver normalmente entonces después de lo que hemos hablado de la clasificación los niños nacen entre 2.500 y 4.000 más de 4.000 macrosómicos menos de 2.500 bajo peso menos de 1.500 menos de 1.500 muy bajo peso menos de 1.000 extremado bajo peso menos de 750 micropermuntos y son así cachetones grandes los hombros son muy grandes recuerden esta esta correlación anatómica un recién nacido tiene un perímetro cefánico igualito a superar un perímetro escapular por eso se pueden hacer cefánico o podálico por donde pasa la cabeza pasa el cuerpo por donde pasa el cuerpo pasa la cabeza los prematuros no tienen más cabeza que hombros por donde pasa la cabeza pasa el cuerpo pero por donde pasa el cuerpo no pasa la cabeza y los macrosómicos tienen más hombros que cabeza sale la cabeza y se atraca y comienzan a jalar y a jalar y a jalar y le rompen la clavícula y le rompen el plexo brachial entonces la estructura corporal según le da gestacional también va a diferenciarse entonces tiene mucho traumocétrico se le flexiona el plexo brachial se fractura la clavícula se atracan los hombros eso se llama distocia de hombros tiene misterio respiratorio y foglicemia porque una de las hormonas más importantes del crecimiento fetal es la insulina y si un niño sale con 5 kilos es porque tiene mucha insulina y cuando nace la insulina está alta en su sangre y ya no recibe la glucosa de la madre por el cordón y su glucosa cae entonces los macrosómicos hacen hipoglicemia hacemos una pausa de 5 minutos chau chau